De los creadores del oso gomoso, llega a ustedes el Pajanator 3000. El Pajanator 3000 es una revolución en las máquinas de ejercicios, tanto que sentirás que toda tu vida estuviste practicando para poder manejar este aparato. El Pajanator 3000 trabaja los músculos de tus nalgas, los del dedo chiquito del pie y el resto de tu cuerpo. Es una máquina de ejercicios tan revolucionaria que no tiene instrucciones, ya que está demostrado científicamente que con tan solo tomarlo en tus manos ya sabrás qué hacer. El Pajanator 3000 es una máquina de ejercicios tan portátil que puedes usar incluso en la vida pública sin ningún problema. Tras diversos estudios nos dimos cuenta que el Pajanator 3000 no es solo para hombres, de hecho, muchas de las mujeres con las que hicimos nuestros estudios ya sabían cómo utilizarlo sin tan siquiera saber de qué se trataba. Si llamas al número en pantalla justo ahora recibirás también el Pajanator 3000 Plus, que dispersa un refrescante chorro de agua justo en tu cara cuando sus sensores integrados detectan que te estás quedando sin energía. Y no solo eso, con tu compra también te daremos una revista de Playboy con Daniel La Voz en la portada. Además de una caja de pañuelos ideal para secarte el sudor después de tanto ejercicio y una crema hidratante porque sabemos que también quieres tener una piel limpia y tersa. Así que, ¿qué estás esperando? ¡Llama ya! No olvides suscribirte, darle like, compartir y activar las notificaciones. ¡Gracias!